Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a la reseña histórica de la tabla periódica, ¿ok? A ver, aprendemos un poquito de cómo está conformada la tabla periódica hoy, la tabla periódica actual. Para empezar, tenemos columnas, grupos, ¿sí? 18 grupos, ¿ok? Cada columna es un grupo, ¿ok? Tenemos periodos también. Son 8 periodos, ¿ya? Acá falta uno, no encontré una imagen que tuviera los 8 periodos, pero son 8 periodos, ¿sí? 8 periodos. ¿Ok? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4 y así sucesivamente hasta el periodo 8. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, continuamos, ¿ya? En 1814, Jacob Berzelius hace un avance con relación a los elementos químicos considerando ya los electrones dentro de la conformación de los átomos, 1814. En 1815, William Probst ordenó los elementos químicos en base, pero al hidrógeno. ¿Ok? Ya se comenzaban a hacer algunas clasificaciones. En 1820 y hasta el 1929, Doverainer intentó clasificarlos en tríos. Se llama esto las triadas de Doverainer, que lo vamos a ver en un momento. En 1863, Chancoitz quiso clasificar los elementos químicos en base a que algunos elementos químicos tienen semejanzas en sus propiedades y los hizo clasificar de forma elíptica, como si fuese una hélice. ¿Ok? Las octavas de Newland, Newland, ley de ley de las octavas, descubrieron nuevos elementos. Hablaba sobre que el primer elemento químico con relación al octavo tenía una relación, por ese nombre, ¿no? Ley de las octavas. En 1869, Mendeleev, Meyer, Mendeleev, perdón, él es el padre, se le puede decir que es el padre de la tabla periódica. Él es el inventor, a raíz de los estudios que él hizo, utilizamos nosotros la tabla periódica actual. ¿Ok? Mendeleev y Meyer descubrieron lo que son los gases nobles, elementos conocidos ese año. Pero lo más importante es que ordenó los elementos químicos en base al orden creciente de sus números atómicos. ¿Ok? Henry Moseley y Warner son los que llevan a cabo la clasificación de la ordenación de las tablas periódicas en base a sus números atómicos, pero mucho más elaborados, ¿no? De lo que lo hizo Mendeleev. ¿Sí? Aston, espectrógrafo, ayudó a conocer más elementos químicos. La tabla periódica hace posible que se puedan insertar más elementos químicos a esta. ¿Ok? Es muy versátil esta tabla. En 1940, Glenn Seaborg descubrió los elementos del 94 al 102, mirad, ¿eh? En 1951, también Seaborg ganó el premio Nobel de química por reconfigurar la tabla periódica organizada o clasificada. Sí, pero todo gracias, básicamente, a Mendeleev, a Henry Moseley y a Warner. ¿Ok? A ver, la tabla periódica, ¿qué es? Es el ordenamiento de los elementos químicos en base a sus números atómicos. ¿Ok? El ordenamiento de los elementos químicos en base a sus números atómicos. Lo más importante, ¿no? De la historia, las triadas de Doberner. ¿Qué hizo él? Los clasificó en base a sus números de masa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, mira, él decía que... ¿Por qué triada? Porque el primero, primero, segundo, tercero, el primero con el último, ¿qué hacemos? Sacamos un promedio. La suma de ambos dividido entre dos, me va a salir el del medio. Y así empezó a clasificarlos a los elementos químicos. Pero obviamente, en la medida en que se fueron descubriendo más elementos químicos, esto ya no pudo ser posible. ¿Ok? Por eso que se cayó. Las octavas de Newland, como te decía. El primer elemento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, el octavo tenía características parecidas al primero. Y así, este de acá, contaba hasta siete. Y el octavo tenía, en relación a sus pesos atómicos, tenían algunas semejanzas, sus propiedades. ¿Ok? Igual también se cayó. La tabla periódica corta. Esta es la, la de la tabla periódica de Mendeleyer. ¿Sí? Él ordenó los elementos químicos en base al orden creciente de sus números atómicos. Él se llama Dimitri Ivanovich Mendeleyer. ¿Sí? Es un ruso químico. Que... Hizo posible que la tabla periódica, como la conocemos ahora, se lleve a cabo porque él sentó las bases mucho más certeras para que esto sucediera. La tabla periódica larga, como la conocemos ahora, que han sido... estudiadas por varios químicos. Y se llevó a la conclusión de que esta tenía que ser, pero en base a esta, que es la tabla periódica corta. Esta es la tabla periódica larga. Henry Mendeleyer y Werner diseñaron esta tabla periódica en base a esta de acá. ¿Ok? Entonces, mira. ¿Cómo es la estructura de tu tabla periódica? Voy avanzando un poco, ¿ya? Tenemos... Esta es la silueta, ¿cierto? Esta es la tabla periódica. En las primeras dos columnas se encuentran los subniveles. Sharp, difuso, principal y fundamental. ¿Ok? Ahora, el grupo A está formado por Sharp y el principal. Hasta ahí vamos a ir avanzando, ¿ya? Sharp y principal. El grupo B por los subniveles D, difuso y F, fundamental. ¿Ok? Ahora, S y P, Sharp y principal son elementos representativos. S y P, elementos representativos. D, elementos de transición. F, elementos de transición interna. ¿Ok? Grupo A. El grupo A está formado por la primera columna, la segunda columna, grupo 1A, 2A. Y ahí viene 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes tú toda la periódica a la mano. ¿Ves? Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Ok? Cada uno tiene un nombre. Grupo 1A, alcalino. Grupo 2A, alcalinos térreos. Grupo 3A, térreos. Grupo 4A, carbonoides. Grupo 5A, nitrógenoides. 6A, anfígenos o anfígenoides. 7A, halógeno. Y el 8A, los gases nobles. ¿Ok? Esto me tienes que ir estudiando ya, ¿eh? Grupo B. Grupo B está ubicado en toda esta columna. Y la columna de acá. ¿Ok? La columna de acá y la columna de acá. ¿Por qué? Porque la columna, estas dos columnas de acá, esta y esta donde está mi hermano, o sea, el cursor, se subdividen en todas estas. Lantánidos y anfígenos. ¿Ok? Que van a pertenecer al grupo 3B. ¿Ok? Mira, grupo B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y el 8B tiene a tres columnas a su vez. ¿Sí? Listo. 1B, la familia del cobre. 2B, la familia del zinc. El primero, mira, ¿eh? El primer elemento, ¿eh? Cobre, zinc. 3B, te vienes para acá, familia del escándio. 4B, la familia del titanio. 5B, la familia del vanadio. 6B, la familia del cromo. ¿Ok? Cromo. 7B, la familia del manganeso. Y 8B, que tiene a tres columnas a su vez. 1, 2, 3. Es la familia de los ferromagnéticos. ¿Ok? Ferromagnéticos. Como primero, el hierro, cobre, perdón, el cobalto y el níquel. ¿Ok? Estas tres columnas son de los ferromagnéticos. ¿Sí? Y la columna de acá, las dos de acá, que se subdividen, van a ser los lantanidos y los actinidos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Eso al menos, espero que nos aprendamos el día de hoy. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.